ya conseguimos terreno umbaldo, costó la lucha, nada de fácil umbaldo, es serio, que fue lo que conseguimos aquí, esta falda y que le dijo el dueño, lo voy a dar por ser ustedes, por ejemplo en la pasada me dijo cómelo, vuelve a aparecer un baldo, que lo vendía el solar, para que los ubicaran, que había hecho usted, nada en la trabajación, donde está trabajando, hoy si, está buena la chamba, no, ahorita ya van a parar, ahí donde estamos trabajando, ya van a parar, pero si usted consiguió aquí, por donde van a entrar ellos, ahí miro el portón, y usted, cual es lo suyo aquí, pues señálenlo, por aquí, a caer al otro cerco allá, para acá, y cuando lo va a marcar bien todo, así es que lo que pasa es que como estamos ocupados ahorita, y necesitamos unos puestos para acercarlo, bueno, para conseguirlo, usted va a conseguirlo, y este es su cerco, usted lo vino a tirar, y este ya estaba, pero nosotros ya no lo vamos a quitar, nosotros lo vamos a vivir de aquí para allá, y que pasó con el antiguo dueño, ya no vive aquí, no, es que el dueño no era de este, ah, y ya no va a vivir él ahí, no, o siempre, como él le queda de aquí para allá, ah, él le queda de la derecha para allá, sí, sí, le va a la casita para allá, y nosotros ya está aquí para allá, o sea, aquí lo que vamos a hacer va a ser una galerita, sí, vamos a hacer una galera, madre, ¿cuánto se gasta para hacer una galera así? ¿serán unos ocho mil empiras? ¿mira, Osvaldo? sí, porque aquí no se puede construir de cemento, no, pero aunque sea así, ay, ya los están corriendo allá, ay, como ya ayer llegó un hombre a mirar el solar con aquel señor, el dueño de ahí, y ya viene la lluvia, y entonces nosotros también estamos ubicados, porque si vende ese hombre ahí, entonces lo va a sacar a la calle, y ya con el chubaco ponemos a mojarla, la perra la coja, entonces consigas la madera, y nosotros nos encargamos del zinc, madera, 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 mire cómo está hecha esa, no se complique, mire, aquí está de tarro, se hace el caso, bueno, pero esa está bonita, porque no se va a mojar, mire, esa, esa no sé quién, ¿verdad madre? no se moja ahí, va, mire, no sé quién le dio la mano ahí, para que les compré todo el cien, para que se cerraran ahí, bueno, pero y la madera, ¿ustedes consideran la madera? y la madera la coja al agua, vaya, ajá, y entonces, bueno, pues vamos a ir a conocer al agua, no, es que, dígale a él que le muestre, qué tipo de palos son los que hay que cortar, ya, lo que pasa es que como todas las propiedades tienen dueños, si uno va a meter solo así, hasta lo pueden, está viendo los pretextos, oiga, no veis el agua, hay propiedades que no tienen dueños, dígale a él que le enseñe, que lo lleve, vamos a ir, vamos a conseguir la madera, entonces, hay alerta verde, viene la lluvia, si usted se queda abajo de un palo, lo va a agarrar el aguacero, si, ponga las pilas, vaya, oiga, ve, oiga, por acá, ah, que de acá, donde traen la madera, pues, que hemos ido a traer el aguacero, mire, que bendición es a doñitos de Agaya, ve, el aguacero no conozco yo, el aguacero no conoce usted, por aquí no lo conozco, lo conozco por Trujillo, pero aquí nunca he ido al aguacero, despierte, despierte, despabílese, he ido a buscar leña, pero no he llegado hasta el aguacero, despabilemoso, Ubaldo, viene el agua, alerta verde, para Colón, vamos a atallar, a veces conseguimos quejar los palizos, ya le ayudamos a conseguir el solar, que más quiere, que le construyamos la casita también, ¿no quiere? Sí, porque, sí, sí, usted ponga ahí, yo le voy a tener sin, y usted se pone a hacerla, pues, ponga las pilas, que le cueste, bueno, ¿cómo mira usted esa cosa? no, no, si, vaya, si, está viendo, está viendo, ponga las pilas, Ubaldo, ya puede ser de madera rolliza, vamos a buscar la madera, ponga las pilas, y ahí está el maestro, que le puede ayudar, va maestro, le vamos a pagar un par de días, que lo vaya a ayudar, sí, hombre, es que yo le digo, que esa es madera rolliza, pues, sí, aquí yo fui, a mi escuela, ajá, sí, ahí anda, ahí anda rodando, bueno, incluso, es que el es cuñadito mío, y entonces, ajá, no, si no se ayuda a uno, quién más, si no los ayudamos de uno a otro, nadie los puede echar la mano, sí, entonces, si hay personas, que en verdad son, de gran voluntad, entonces, estas voluntades, hay que lograrlas, estoy escuchando, yo lo que está diciendo, la madera, sí, yo sé dónde hay madera, ajá, si yo sé, porque es la verdad, porque uno hay que, hay que hacerse a la idea, como lo que uno pueda, porque en verdad, cuando yo vine a construir mi casita, lo que más me urgía, eran las hojitas de zinc, porque la verdad, ¿cómo consiguió el zinc? no, pues, unas personas de acá, de, me ayudaron, de buena voluntad, por canales, me ayudaron, ajá, así logré ubicarme, mire, si hay lo más que gastan, en ese zinc, son 5 mil lempiras, como 7 mil, póngale, entre 5 y 7, vaya, 7 mil pesos, y si las conseguimos de segunda, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, y en vez de conseguir sin mejor, porque es alucin, que es más fuerte, mucho mejor, pero, pero lo que pasa, Baldo, lo que pasa es que, si no ponemos de nuestra parte, y atención, mire, yo en vez, en vez de si así le digo yo a él, que en vez de uno, como se le gana a uno, como se pueda, porque la verdad, que hermano, estar alquilando, o estar en parte, prestadita, cuando acuerda, cuando menos acuerda, cuando menos acuerda, uno, va para afuera, y entonces uno no tiene, para afuera, que va, y si en la noche, lo vienen a alojar, porque yo ya vendí, y saquen sus bojotillos, para afuera, y los bojotillos no hacen nada, porque no los dejen en el campo libre, y los chigüines, donde los va a colgar, pero es que a un baldo, le falta calle, a un baldo, le falta escuela, si, porque hay una persona, que le puede echar la mano, con un techo, que le eche la mano, yo le estoy diciendo, que le voy a colgar el techo, y me dice, que no sabe, donde hay la madera, solamente que me pregunte a mi, y luego le digo, sin ninguna manera, yo le digo, aquí donde está la madera, y sin duda, pues cortémosla, y llevémosla, hasta el lugar la traemos, vaya, ahí está, porque la verdad, todo es, y son parientes, hombre, un cuñado, no le tiene aprecio, oiga, lo quiere su cuñado, mire, y usted quiere su cuñado, vamos a ir con este cuñado mío, a buscar la madera, y usted quiere su cuñado, quiere su cuñado, ahí está, mire, mire, la doña, que elegante, ve, eso señora, elegante, se nota, se nota, cuando el esposo, tiene bien tocadita, a su dama, no, es que uno tiene que ser, siempre cuidadoso, más de todo, hombre, yo es persona, ya de experiencia, yo miro una cosa, en la casa, y tal cosa no me gusta, hagámosla de esta manera, sí, me dije ella, ya la construimos, como es, no, mire, bueno, puede pasar adelante, a ver, con pedacitos de techo, venga, vamos a verla, vamos a verla, venga, Osvaldo, hice un corredorcito, y la verdad que, vamos a verla, porque Osvaldo lo miró, a chompipado, Osvaldo, casi le vengo a construir, yo a clavar la casa, pero no vengo, porque no puedo, hacer esas cosas, yo, y el perrito, ya comió, ya mordió, ajá, estamos en el cuñado, tranquilo, tranquilo, estamos en el cuñado de Osvaldo, vamos a ver, vamos a entrar a su casita, mire Osvaldo, madera rolliza, así se llama la madera, pero el problema de esta madera, es el conején, que la ataca, pero ya tengo, más de los años, de estar aquí, ajá, oye Osvaldo, mire así vive, el cuñado de Osvaldo, tranquilo, nadie lo va a venir a sacar, tengo el baño adentro, entonces todo, ¿a dónde está el baño? acá, ahí lo tengo tapado, por ahí está el baño, ahí está el baño, mira esa ropita, ahí está el baño adentro, nadie, nadie lo va a hacer, sus necesidades, sí, pues venga, que le muestro, ajá, mire, con pedacitos de techo, armé, sí, y ahí tengo el corredor, ya no me mojo, ahí está, su jueguito, ahí está, ¿de dónde vienen ustedes? yo vengo de Olancho, de Olancho, de allá me vine, de allá me vine, vine a alquilar, y ahí me vine a una casita, donde me dijo la señora, ¿y su doña? ¿también de Olancho? también de allá, de ella, y Ubaldo de ese, de toro también, ¿de allá es Ubaldo también? pero Ubaldo, ay Dios mío, Ubaldo me saca una, me saca de quicio a veces, sí, no, pero es que donde no conoce, no, no, pero mire que ella, que es ella, en bicicleta hemos ido, ¿qué cree usted? va a que echarle ganas, hay que echarle ganas, solo para acá, para los contribuyentes, ay, solo para allá, pero es que a todos, de todas una necesidad, solo para la ciudad, cuando uno, en vez de no se va a un lado, hay que salir a otro, la misión es conocer a todos lados, y mirar que, y usted la cuadró y todo, sí, oiga, 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 este correo, oiga, el cuadró todo, ¿ve Osbaldo? ¿qué más le pide a la vida, Osbaldo? por una vez, solo una puerta, hice cuando me ubique, ahí está, ahí está la hojita, bueno, nos vamos Osbaldo, quedamos comprometidos, consigue la madera, y le metemos mano, bueno, está bueno, corte, se ve Osbaldo, despabile, despabile, ahí está, rolliza la vamos a conseguir, como sea, pero la madera la conseguimos, nos fuimos pues, bueno,